qué es la que hay mi gente bienvenido a draco rd la plataforma que te acerca a dios y luego entonces a tu artista favorito me encuentro hoy en casa agripado si la gripe me ha dado par de trompa bacana pero estamos aquí estamos aquí que es lo importante tenía mucho tiempo o bueno ustedes tenían mucho tiempo sin saber de mí pero m aquí como su salvador como dice señores en la red vemos nuevamente a nuestros artistas favoritos donde dj scoff cuando hablan de nuestro artista favorito ustedes saben que hablamos de los hermanos del rap donde se destacaron en su momento luego de salir de aposento alto como tal hicieron álbum de los hermanos del rap hicieron varias músicas rompieron mataron eso hay que destacarlo porque cuando fueron a donde dj scoff hicieron un antes y un después pero hace poco otra vez volvieron donde dj scoff y marcaron la diferencia a pesar de que se consume más el dembow en república dominicana los jóvenes consumen más el dembow ellos fueron lo hicieron con rap ustedes saben cómo es oye cuando usted rapero tiene que demostrar y vaya que ellos han demostrado en donde dj scoff los hermanos de rap philip y natan ha sido una sorpresa para mucho y se ha gozado porque porque vemos al philip otra vez activo como antes cerrar el philip ese viruleo ese flow que tiene ahí rompiendo mantando los instrumentales bárbaro philip de pasate bueno volvemos a ver al philip como antes demostrando que él tiene la calidad y el alcance y el potencial que todavía lo sigue teniendo y que no le ha bajado un poco no sé si ustedes escucharon las partes y le prestaron oído claro se cantaron música vieja pero también hubo una improvisación y también hubieron letras nuevas y creo que hay que resaltar eso así como 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 lanzó bueno como salieron en el en donde y scoff así mismo natan ha lanzado bueno ya varias músicas de su álbum púlpura no sé si ustedes lo lo habrán escuchado púlpura un álbum que marca un antes y un después en la vida o en los proyectos de natan el profeta púlpura él garantiza que es uno de sus mejores proyectos hasta ahora claro de sus mejores proyectos hasta ahora ya él solo es un proyecto totalmente organizado creo que tienen van a salir todos con vídeo tú me entiendes todos los temas van a salir con vídeo y es una sorpresa de ver un artista con ese esa ese engagement con los jóvenes porque tiene un engagement durísimo natan ahora mismo tiene un tema y agarró y es muy difícil que el público lo suelte porque porque él tiene tiene de por sí la gracia y tiene 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 un flow que el público lo acepta lo atrapa y lo ama natan uno de los raperos más más y más escuchado ahora mismo aquí en república dominicana así como como nuestro hermano robis carby que y nuestra patora lisi para pero en esta ocasión quiero hablarles del álbum de no del tema del philip ese tema que lanzó reciente con peter metibiel tema titulado resucitó bárbaro se la comieron ese tema muy duro a pesar de que tiraron 158 que lanzó también el tema con randy su y se nota la calidad se nota el buen trabajo que tiene la dedicación que le dieron por ejemplo el este tema 158 suena en similar canelo pro uno de los productores de del proyecto principal de mi hermano philip que les recomiendo les recomiendo que sigas escúchame mi gente que estamos medio gripado yo sé que ustedes lo están están escuchando la tonalidad de voz y sé que ustedes también van a hablar por por la mejoría de este servidor bueno diciéndole que ese ese tema que lanzó el philip compite el metibiel de resucitó resucitó tiene la calidad tiene la talla tiene el vídeo demasiado bueno brutal me gustan los colores círculo armónico se está burlando se está quedando con todos los vídeos ahora mismo porque está trabajando como hoy y philip mira yo sé que nosotros no solemos compartir mucho porque usted vive un poco distante ante mí usted tiene su trabajo su proyecto y yo siempre estoy aquí pero te amo te respeto para mí uno de los de los artistas más duro de lo que usted y él y mi hermano rubis que para mí son el final siempre lo he dicho siempre lo voy a decir y me alegra cuando yo te escucho en este tema así la calidad de este demo durísimo si usted va a ser demo siga haciéndolo con ese productor que canelo pero no te lo digo porque es mi amigo mi hermano mi sangre no te lo digo por eso es que se nota la diferencia cuando tú hace un demo durísimo y cuando hace un demo medio chueco se nota la diferencia no estoy diciendo que los demás productores demo no son duros no te estoy diciendo que se nota la diferencia soy como que usted esté haciendo un vídeo 4k 8k 12k lo que sea que tenga acá por encima de los cuatro y de repente baje a 720 1080 en los vídeos es lo mismo se nota la diferencia se nota la calidad entonces usted está trabajando vídeo durísimo que siga trabajándolo con samuel o alguien que esté más vaya de samuel si usted va a trabajar con canelo pro trabaje con canelo pero a nivel de desbloque para mí es uno de los mejores que se hacen en vos cristiano ahora mismo te está te metes a o con la calle la vaina flow durísimo tú sabes que así no te lo estoy diciendo de boca de que el loco es mío no te estoy diciendo porque se nota la calidad se nota la diferencia de calidad a nivel audible te entiende no sé si me entiende creo que sí porque usted sabe un poco de música entonces continúe dando si vas a seguir lanzando de nuevo hágalo con canelo pero como te dije en el vídeo anterior te dije no todo caen en un dembow para para seleccionar los artistas hay que buscarse con lupe lo dembow y mira por ejemplo ahí está un ángel gómez aunque le durísimo tal es el jueva durísimo en el dembow hay mucho mucho de un vocero que la están aplicando hasta doble s que no es por no es 100% de un vocero pero la aplica a que ellos son nuevos ok que son nuevos pero están dando la talla entonces cuando tú vas a hacer un proyecto x como tal tiene que buscar una gente que que caiga bien en el dembow que esté actualizado y que tenga el bailarosa o que tenga el engagement a nivel musical esto no es nada más de que dice que no que el chamaquito rapea duro no que el chamaquito de que tiene espera de cotorra no es nivel cotorra no es usted tiene que buscar una gente que se pase de en bow así como mi hermano marioti de propiedad de dios que se están adueñando del dembow alber miliano durísimo tan roncando sacó un dembow chequeate ese dembow ya que esa persona que fueron mencionadas aquí y tú le va a llegar que tú tienes que buscar a alguien que si sepa hace dembow que su fuerte sea el dembow más que el raedra el drill más que esos géneros sino que su fuerte sea el dembow también te dije como como productor que tengo un fuerte x así como como mi hermano tú me entiendes ahí está de la parte de canelo brota de enx de en produciendo el que le produce a mariota que es uno de ambos criminales sepan atación de nuevo criminales que le produce a mariota de propiedad de denx si sin mal los recuerdos ese tiene que ir donde esa gente que saben hacer dembow a nivel cristiano que se la comen que te hacen un dembow así como como si tú fuera escuchando a la greña como si tú fuera y no es que estamos comparando los productores no porque aquí tú sabes que en el movimiento cristiano los productores cristianos son más duros y te dedican más y dan más calidad que los mismos seculares en su mayoría de aquí en república dominicana y creo como como de embocero denx produciendo creo que y canelo pro son los tuyos a nivel de dembow el fili el enci mecánico tú eres duro manito felicito tu proyecto durísimo me encantaron amo tu música fanático ático a ti cien por ciento y nada me gusta me gusta eso que está haciendo yo te dice mi gente su crema se convierte en la tirada q rt en la casa trago rt produciendo habla morir también